Mi amigo Víctor Sierra, de las Filipinas, usa puros pollos. Vamos a ver gallos para... Ahorita vas a ver aquí, vas a ver, yo creo que un gallo, tres, cuatro... ¿Por qué razón? Hay muchas razones. La primera de ellos, la primera es que... Si cada generación das un paso adelante, pues es mejor el pollo que el gallo. Ahora, si alguien quiere venir aquí en mayo, cuando termina ya... ¿Le puedo comprar uno que ya usó en su... Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Algunos no, porque son familias que estoy manejando, como esos Blue Face y algunos que estoy haciendo, ¿no? Eso no lo vendo, hasta que no lo tenga yo. Pero como si es el giro, yo puedo venir mayo por él, ya cuando termine de... Sí, yo... El que sea, pues, pues... Algunos no, porque no... El que está... Un gallo macho, un gallito abierto, que es el origen de mis tibes... Está precioso, ¿eh? Un gallito ya se me abrió... ¿Ya fue la edad? Este gallito tiene cinco años. Yo generalmente no lo uso, pero es un extraordinario reproductor. Entonces, estoy viendo si... Entonces, todavía le saco algunos, este... Esta temporada, ojalá se pueda... ¿Rojos, rojos, rojos? Sí, es un... Es un excelente gallo. ¿Qué gira? ¿Es un giro puro también? No, es un mal de sangre, mitad, Kelso, mitad... Este, mitad... Kelso, me lo puso a ver de mitad... Giro. ¿También tiene usted, Kelso, pata... Pata verde, ¿eh? Pata verde, sí. Es decir... Tengo hace muchos años. Muchos. ¿Cómo fue que le salió lo que es su pata verde? Pues yo en mis primeros quesos, al hacer con sanguinidad, empecé a tener algunas pollas, patas azules, y me fui sobre eso, me encantó la idea, hace muchos años, que hablo de muchos años, y este... y conservo esa familia, patas verdes. Hoy en día, pues, dan patas verdes y azules. Esas son las lámparas que usted quiere decir que le pone... ¿A qué hora prende las lámparas? Y aquí, ¿a qué hora están perdiendo? A las seis de la tarde. ¿A las seis de la tarde? Siete, ocho y media, ¿no? A las nueve, a las ocho y cuarenta. ¿Para qué se van a poner las pollas? Sí. Sí, todos los galineros, todos los tíos. Comandero, ¿si puedo hacer una entrevista en vivo en su oficina? ¿Al rato? ¿Tiene tiempo? Sí, como no. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tiene tiempo para llevar los vinos ahí, para allá? Para mí es un poco difícil ir para allá, ¿eh? Vino, vino, Lili. Sí, aquí está allá. ¿Qué es lo que me gusta? Solo que vayamos un ratito y ya me regreso. Sí. Es que la gente quiere ir en vivo también. ¿Este es Blue Face? ¿Este es Blue Face? No, pues, ¿qué es eso? Ah, queso pata verde. Está preciosísimo, ¿eh? ¿Hay diferencia en juego de los quesos pata verdes y los quesos patamarías? Son muy similares, ¿eh? Muy, muy similares en lo juego. La verdad es que son muchos años de una misma selección. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque tenemos un frío, tú y yo, otro hermanos. Y a ti te gustan gallos muy veloces y a mí me gustan gallos más de fondo, más de fondo. O sea, de más fondo. Si los topamos dentro de 12 años, bien diferentes van a ser muy distintos de tus hijos míos, aunque sea el origen del mismo. ¡Gracias!